de Chacalapa para el mundo familia Mejía Avanti a ver todo con las manitas arriba venga los pases azul a ver los pasos de arriba todos pasos de arriba ¡Ey! 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 ¡Aguanta! Subtá conmigo buscate experimentar donde se hace el tema a la noche y a tiempo no se hace estudiar Y me pidas a poder Y me pidas a poder Y me pidas Y me pidas Y me pidas Y me pidas Pero ya te sacas De un lado Te comidas De un lado Una mirada De un tiempo De un tanto hermoso Y me dices Pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que hoy nos dime Y me pidas Si me encuentre La viaje a ti A ver los manos El río de nuevo ¡Suscríbete al canal!